Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos y algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Las mejores playas están aquí en Baja California Sur. Sus aguas cristalinas, la suavidad de su arena, la majestuosidad del desierto que las rodea. Mantenerlas limpias es mantener su belleza. Estas vacaciones vamos a cuidar la playa. Si vas, recuerda, las colillas matan aves, el plástico mata especies marinas. Tu basura, recógela y asegúrate de tirarla en su lugar. Cuida Baja California Sur. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Al hacer entrega de instalaciones de lo que será la Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje Médico, el gobernador Carlos Mendoza Davies comentó que más de allá de la entrega de un bien inmueble, esta acción representa un hecho en favor de la tranquilidad de los usuarios de los servicios de salud, la comunidad médica y con el Estado de Derecho. Hoy damos un paso adelante en la dirección correcta para lograr una mayor trascendencia bajo la premisa de que un mejor futuro se construye en parte cimentando la confianza de la sociedad, señaló. Acompañado por el Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, Onofre Muñoz Hernández, así como el Comisionado Estatal, José Hernández Vela Salgado, Secretario Estatal del Ramo, Víctor Flores. Mendoza Davies mencionó que con el establecimiento de esta institución, su gobierno daba cabal respuesta a una de las principales inquietudes expuestas por los ciudadanos en materia de salud, lo que permitirá resolver diferencias entre los usuarios y los prestadores de servicio con respecto a sus derechos y obligaciones. En esta ceremonia, en la que acudió un representante de los poderes legislativo y judicial, así como el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur, Andrés Flores Gómez, titular del Ejecutivo Estatal, apuntó que su administración hizo lo necesario para dar cumplimiento a la ley que manda a toda la creación de una comisión de medicación, conciliación y arbitraje médico para promover la buena práctica de la medicina como medio para ofrecer mejores atenciones a la población. A cuatro años de distancia, amigas y amigos, los logros son evidentes. Considero que nos hablan de que juntos, todos, población, gobierno, estamos construyendo un mejor futuro. De nada nos sirven estos logros si no contamos con los medios que nos brinden, como dije, certeza. La confianza de que ante el conflicto y la duda, tendremos ahora a dónde recurrir para darle solución en un ambiente amistoso y de buena fe, con ética, con valores y con profundo, profundo respeto a la dignidad humana. Enhorabuena, pues, amigas y amigos, y que este espacio consagrado para la conciliación, la justicia, por el bien y el fortalecimiento de la práctica médica en todo el Estado, contribuya a nuestro desarrollo, a nuestro bienestar, a nuestra tranquilidad. Que sea, pues, también, un motor más que impulsa este buque peninsular hacia ese mejor futuro al que queremos llegar y en el que estoy convencido que vamos en la ruta correcta. Finalmente, el Ejecutivo Estatal puntualizó, edificamos un nuevo hospital psiquiátrico que pronto será inaugurado y estamos construyendo otro más en Santa Rosalía, con lo que se dignificará la atención en la zona norte de la entidad su reyó Mendoza Davis a la bondad. Gracias por ver el video. Gobierno del Estado de Baja California Sur. Mejor futuro. Tras dos años de trabajos continuos, renace el Estadio Arturo Senal. Ahora cuenta con un aforo de 4.071 espectadores, mejor tecnología y espacios incluyentes. Con este nuevo y moderno espacio, las familias subcalifornianas pueden disfrutar ya de la Liga Norte de México. Como parte del compromiso del Gobierno del Estado de recuperar espacios públicos, impulsar el deporte y promover la unión familiar, se culmina nuestra gran villa deportiva. Bienvenidos todos. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro.